Hola a todos, bienvenidos a mi cocina, las cositas de Cristina. La receta que os voy a poner hoy son unos riquísimos rollos de yema. Son unos rollos que se hacen en el horno, llevan casi todo yema, llevan un huevo también aparte, pero son casi todo de yema. Están súper buenos, son ideales para tomarlos en el café con leche, mojando el café con leche, o solos, como queramos. Os aseguro que da igual, como los comamos están riquísimos. Son muy fáciles de hacer y con ingredientes muy sencillos que ahora lo veréis. Así que voy a deciros los ingredientes y la forma en como los hago. Pues para hacer los rollos de yema necesitamos, mirad, aquí tengo 6 huevos, pero de los 6 huevos voy a utilizar 4 yemas y 2 huevos enteros. Las 4 claras las reservo para hacer otra cosa con ellas. 200 gramos de azúcar, 200 mililitros de aceite de girasol, podéis utilizar si queréis de oliva, pero a mí, para según qué cosa, me gusta más el de girasol que más suave. La ralladura de un limón, un poco de sal, 3 sobres de gaseosa, 3 gasificantes o sodas, mucha gente me pregunta que qué, pues hay quien lo conoce y hay quien no. Las sodas o los gasificantes van así en cajitas, esta es de la marca El Vesuvio, pero hay de muchas marcas, como por ejemplo la marca El Tigre, Mercadona también tiene su propia marca. Y van así, van en paqueticos que llevan 2 sobres, uno es bicarbonato y otro ácido tartárico, que al mezclarlos los dos, pues hace que la masa hierva y se quede más esponjosa. Entonces, 3 sobres que vamos a utilizar, primero el blanco, lo vamos a deshacer en un poquitín de agua, que tengo aquí, y a última hora, junto con la harina, le vamos a poner el sobre azul. Y un huevo, aparte, luego un huevo batido para pintarlo antes de meterlo al horno. Y aquí tengo medio kilo de harina, harina de trigo de oso común, que lo voy a utilizar entero, medio kilo, aproximadamente, 20 gramos arriba, 20 gramos abajo, ahora lo vemos. Eso también es según los huevos. Así que lo primero que voy a hacer es separar las yemas de 4 huevos y ahora continuamos. Bueno, pues ya tengo aquí las 4 yemas y ahora voy a ponerle los 2 huevos enteros. Con las claras voy a hacer un flan de claras, pero lo voy a hacer desnatado y en el microondas, un flan de claras con café. Desnatado totalmente, ya veréis que cosa más rica y para que no nos engorde. Le ponemos los 200 gramos de azúcar. Le ponemos una mejita de sal. Así, que hay que ponerle sal a todos los dulces, para que potencien el sabor. Y ahora lo mezclo bien hasta que blanquee. Bueno, pues mirad, una vez que está bien batido, mirad que blanco se ha quedado, pues le voy a poner la ralladura del limón. Así. Y en la gotita de agua, nada, en una chispa de agua, voy a deshacer los 3 soles de gasificante blanco. Esto es el ácido tartárico. El bicarbonato son los sobres de color. Este es del Vesuvio, de azul, pero por ejemplo, la marca del Mercadona, hay uno blanco y uno lila. O sea, que siempre va acompañado de uno blanco y el otro de color. El de color es el bicarbonato. Lo deshacemos un poquito. Y una vez deshecho, pues se lo ponemos a la mezcla de los huevos. Y le voy a poner también los 200 ml de aceite de girasol. Así. Ahora bato otro poquico. Y ya una vez que está bien mezclado, pues le podemos empezar a ponerle la harina. Así, primero le pongo la mitad y ahora a la otra mitad le pongo los sobres de gasificante bicarbonato, o gasificante azul. Una vez que hemos incorporado la primera harina, quitamos la parilla y ya con la cuchara de palo que tiene más fuerza. Lo mezclo todo. Másquito. Así. Y ahora le voy a poner 2-3 sobres de gasificante azul a la harina. Así. Que es aproximadamente medio kilo, pero puede variar según. Pero que sí, que más o menos. 480, 520, 20 gramos arriba que abajo. Y ya se lo voy a poner todo. Porque ahora tenemos que, se va a quedar una masa blandica. Tenemos que mojarnos las manos en aceite para poder hacer los rollos. Y que no se nos pegue. A ver, voy a incorporarlo todo bien. Si veo que se queda demasiado blando, pues le pongo un poco. Pero no. Yo creo que se va a quedar en su punto. Voy a mezclar y ahora seguimos. Bueno, mirad, ya la tengo, ya tengo el medio kilo de harina que he incorporado aquí. Y a ver, un poquitín blanda. He cogido otros 50 gramos de harina y se los voy a poner. Porque pensaba que iba a tener bastante, pero se ha quedado demasiado blanda. A ver, ahora sí. Bueno. La incorporo bien y ya preparo la bandeja para ir haciéndolo. Todo bien mezclado. Ya tengo aquí la bandeja de horno con papel. Que le he puesto un poco de agua para que se pegue y no se mueva. Y ya podemos hacer los rollicos. Mirad, voy a poner la cuchara aquí a un lado. Y aquí tengo aceite de girasol. Me voy a mojar las manos. Y vamos a ir haciendo bolitas. Mirad, ¿veis como no se me pega? Unas bolitas que no sean muy grandes porque ahora se extienden y crecen. Las vamos a ir poniendo ahí. Con las manos bien limpias. Vamos a poner pues tres, más o menos, en cada fila. Aunque luego se van a extender y seguro que se pegan, pero bueno. Bueno, voy a seguir haciendo rollicos y una vez que los tengan, continuamos. Bueno, pues una vez que ya tenemos toda la bandeja con los rollos, nos mojamos el dedo en aceite y le hacemos un agujerico. Se lo hacemos bien grande porque ahora se va a cerrar. Una vez que se cuezan, se cierra. Así. Cada uno pues del tamaño que quiera. Esto es orientativo. Más o menos el tamaño de un rollo. Normal. Mirad, he utilizado, como habéis visto, 550 gramos de harina. Ya sabéis que por cada dos yemas, un huevo entero. Si queréis hacer, en vez de cuatro yemas, seis, pues le ponéis tres huevos. Y así, va a ir multiplicando los ingredientes y listo. Bueno, una vez que ya tengo todos los agujeros hechos, bueno, el horno, cuando me puse a hacer los rollos, al principio de hacer las bolas, lo encendí a 180 grados con calor arriba y abajo. A ver, aquí tengo el huevo, lo bato. Y una vez que los tenemos todos pintados, pues ya me los llevo al horno unos 25 minutos aproximadamente o hasta que veamos que están hechos, que están totalmente cocidos. Y mientras, voy a coger otra bandeja y termino de hacer los que me quedan. Ahora, cuando estén, os lo enseño. Bueno, y después de 20 minutos, cada bandeja en el horno, ya tenemos listo nuestro rollo de yemas. Mirad que bandeja más apañada. Con la medida que os he dicho, me han salido 16. Lo que pasa es que lo he hecho, pues mirad, mi mano, lo he hecho bastante grande. Para comerte un rollo y quedarte a gusto con el rollo. Y nada, deciros que están buenísimos, ya lo hemos probado y están riquísimos, se deshacen en la boca. Y tanto solos como mojaicos en la leche, están exquisitos. Buenísimo, de verdad, mirad. Es que es como que se deshacen. Buenísimo. Un bocado exquisito. Y con las claras, pues, como os he dicho, haré un flan, también lo voy a grabar para que lo veáis, un flan light de claras sabor a café. Ya veréis que cosa más rica. Bueno, pues nada, como siempre digo, espero que os haya gustado la receta de mi rollo de yemas y si lo hacéis que os siente bien. Un saludo y hasta la próxima receta.